Tú no eres un arrebato, eres la principal, nunca el segundo plato Lo que más me gusta, mi más rico me cato, contigo es que yo quiero Quemar los carbohidratos en las noches, hasta que quede blanco por ti Doy todo lo que tengas y no me salga barato, y si no es suficiente Pues manos arriba, esto es un atraco, porque como sea yo termino este relato Comiéndote a besos, que me muero por esos Y ojalá sea en exceso, hasta que estemos viejos Y si te robo un beso, así me lleven preso Pero quiero de esos, hasta que estemos viejos Es que lo nuestro es un mandato, eres la que hace match con mi signo del zodiaco No soy el mejor hombre, pero por ti yo trato Y cuando estoy contigo, me siento un millonario Ay, del más alto estrato por ti Doy todo lo que tengas y no me salga barato Y si no es suficiente, pues manos arriba, que esto es un atraco Porque como sea yo termino este relato Comiéndote a besos, que me muero por esos Y ojalá sea en exceso, hasta que estemos viejos Y si te robo un beso, ay, así me lleven preso Pero quiero de esos, hasta que estemos viejos Y si te robo un beso Gracias.